Bueno, buenas tardes. Me toca a mí el primero de las cinco empresas que vamos a contar un poco la historia o el éxito, según se comenta aquí en esta jornada de nuestras empresas. Bien, nuestra empresa Cristalería Benissa se fundó en el año 1971. La fundaron mis padres. En aquel momento se inició ese proceso de empresa alquilando un pequeño local, como muchas empresas empiezan, un local en la calle Alicante. Al poco tiempo mis padres compraron un local más grande, en el cual ya pudimos tener una pequeña exposición, un pequeño taller, un pequeño almacén y de esa manera empezamos un poco el camino, la andadura de cristalería de Benissa. De hecho, en un principio, cuando empezamos, se empezó, quiero recordar que a finales del año 60, se empezó un poco la construcción, o fue un poco el inicio de la construcción de casas, chalets, apartamentos, más o menos aprovechando de que muchísimo ciudadano de la zona europea elegía nuestra zona, nuestras costas, para pasar unas épocas importantes del año, sus vacaciones. Y claro, eligieron nuestra zona y se empezó a construir, como decía, estas casas. Mis padres pensaron en ese momento que era conveniente llenar un poco ese hueco dentro del tema de la construcción, aprovechando, como digo, la construcción de estas casas, pues en el tema del acristalamiento. Nosotros empezamos básicamente con la instalación de cristales, en un principio eran cristales monolíticos, de esos finitos que se colocaban antes, después poco a poco ya se introdujeron mejores materiales. Y después fuimos añadiendo, a causa un poco de la demanda de la clientela, pues más objetos y más productos para lo que era el tema de la construcción y de los habitáculos de las casas, tanto mamparas, espejos, cristales de decoración y demás. Con el tiempo, después pasamos ya a lo que han sido nuestras actuales instalaciones, en el polígono Industrial La Pedrera, sobre el año 2000 se acoplaron a mi empresa, desde que la fundaron mis padres, la llevé yo y después mis dos hermanos. Por lo tanto, necesitamos o tuvimos la necesidad de crecer, de intentar tener unas instalaciones consecuentes a las necesidades del mercado. En ese momento tuvimos la idea de comprar una parcera en el polígono Industrial La Pedrera, en la cual construimos las actuales instalaciones, como decía, y nos fuimos un poco acoplando a las necesidades del mercado, incluyendo, lógicamente, todo lo que es carpintería de aluminio, carpintería de PVC, y actualizándonos en todo lo relacionado en el tema de la construcción y de los mejores aislamientos. Fue muy importante también, sobre los años 90, empezamos a visitar ferias, como creo que muchos de vosotros hacéis también, ferias especializadas en nuestro sector, tanto a nivel nacional al principio como también a nivel internacional. Siempre es importante, creemos, estar al día en todos los materiales, tecnologías y productos relacionados con cada sector. En el caso nuestro, pues bueno, como decía, trabajar mejor lo que es el tema del acristalamiento y sobre todo, también y muy importante, el tema de la ventana. La ventana para un mejor aislamiento térmico y acústico y, por supuesto, ahorro energético, que aunque se oiga esa palabra ahorro energético que esté muy de moda, es muy necesario. Todos sabemos la importancia que tenemos en el tema del ahorro energético. También en las tres nuevas instalaciones ampliamos el personal para poder trabajar con mayor facilidad todos nuestros productos, adquiriendo maquinaria nueva, adquiriendo productos necesarios para poder manipular y transformar los productos que íbamos comprando y esto ha sido muy necesario. Y esa fue nuestra idea, de empezar del arranque de nuestra empresa en el polígono. Bueno, ya ha sido cuando ha habido más evolución en cuanto a cantidad de productos que hemos podido ofrecer al mercado, ampliar muchísimo más la clientela. Nosotros tenemos una cartera de clientes que son muchas de ellas son empresas de construcción o relacionadas con la construcción. Quiero recordar que nuestra empresa está dentro del sector servicios, pero también trabajamos para muchos particulares, cada vez más. Hemos intentado, viendo también el mercado como está, hemos intentado ampliar nuestra cantidad de clientes que sean particulares, sobre todo también con mucha gente residente que tenemos en nuestra comarca, extranjeros sobre todo, sabemos que aquí tenemos muchísimos alemanes y hemos intentado meter nuestro producto en este tipo de clientes y mucho en particular. Creemos que la importancia que tiene también poder hablar idiomas, es importante que las empresas tengamos capacidad de poder dirigirnos y poder comunicarnos con esta gente para tener más facilidad a la hora de vender. Esto es un tema muy importante y, de hecho, desde el inicio siempre hemos intentado que nuestro personal esté siempre preparado en todo lo que ha sido tema de formación y, sobre todo, idiomas. También siempre actualizándonos, como digo, el personal también lo hemos enviado a las ferias para que conozcan siempre los últimos productos y siempre tener referencia y, sobre todo, saber de qué estamos hablando, porque muchas veces te encuentras con la dificultad de que vas a hacer una construcción, vas a trabajar en una casa y tienes un arquitecto, tienes un aparejador que tiene en sus estudios, que a lo mejor nosotros no podemos tener esos estudios en cuanto a construcción de un hogar, pero sí que podemos conocer nuestros productos y defenderlos fielmente. A veces se da el caso de que quieren saber más que nosotros y te contradicen lo que nosotros podamos llegar a conocer del producto. Por eso es importante que la formación esté al pie y esté al día en todo lo que son nuestros productos. En tema de financiación, que teníamos un punto bien para hablar sobre la financiación y dificultades de las empresas, sí que es cierto que la financiación desde un principio se hace con recursos propios. Cuando se arranca la empresa se interesa hacer con recursos propios y con el tiempo, según la empresa va creando beneficios, va originando beneficios, pues vas invirtiendo en la empresa, vas creciendo un poco más. Pero creo que es lógico y notorio de que todos necesitamos de una entidad bancaria para poder soportar lo que son las compras, los márgenes comerciales, desde que compras hasta que puedes pagar. Siempre necesitas ese colchón que las entidades financieras te obligan un poco a usarlas. La necesidad de esto. Después, dificultades más que podamos tener. También hemos pasado, lógicamente, por momentos en que las empresas a las cuales comprábamos nuestros proveedores, a fin de cuentas, podían fallar un poco lo que es en calidad de productos, entrega. Y cuando hablamos mucho del producto, cuando tienes un destino final que es un particular, o aunque sea un empresario que tiene que entregar una casa, una vivienda, una reforma, en un tiempo, es importante siempre tener buenos proveedores para que no te fallan, para que sean fiables y tú puedas defender una entrega correcta del producto. También, dentro de poder cumplir en plazos, es más importante casi la calidad. Por lo tanto, a veces hemos tenido las dificultades de confiar con empresas que al final te han fallado. También es cierto, en los últimos años, en el tema de la dificultad económica que podamos tener, hay empresas que han dejado de existir, que ya no te pueden suministrar más, productos que te se quedan obsoletos o caducos a causa de que no puedas tener esa proveedoria por más tiempo. Pero, por suerte, como el refrán, no hay mal que por bien no venga, siempre encuentras mejores empresas, mejores productos. Y para solucionar esos problemas, como decía, tanto a nivel financiero, cuando dependes de un banco o de una entidad financiera que no te ayuda, siempre encuentras posibilidades con otras empresas que te ayudan a salir en ese momento, cuando necesitas una inyección económica para poder soportar las dificultades que podamos tener en el tiempo. Y, como decía, en caso de proveedores, también es muy importante estar bien resguardado por ellos, tener la certeza y la seguridad de que lo que te venden es un producto de calidad y que puedas tenerlo en el tiempo y forma que el cliente, al final, te pueda ofrecer. En cuanto al tema de beneficios, cuando después de un tiempo ya procedes a lo que es la ejecución de tus productos y a la venta y cuando ya estableces más o menos una red importante de clientes, los beneficios cuando se llegan se empiezan a notar. Cuando ya tienes, como decía antes, intentar tener un abanico importante de clientes, tanto empresas como particulares, cuando ya tienes más o menos establecido y tienes la empresa, dijésemos, sostenible, es cuando empiezas a valorar los beneficios o cuando empiezas a anotarlos económicamente, que al final es lo que a todos nos importa cuando tenemos una empresa. Es cierto que después ayuda mucho lo que es el, no sé cómo decirlo exactamente, mantener estos clientes, fidelizar a los clientes con productos nuevos. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos en una campaña que hace tres años que la estamos haciendo, justo ahora en esta época del año, que es el plan Renove de Ventanas Cristalería de Benisa. Es una manera de estar siempre al día, de ponerte en contacto con el cliente final y ofrecer un producto de calidad, al mismo tiempo ofrecerle al cliente un ahorro en cuanto a dinero por el cambio de sus ventanas, que tendrá un ahorro energético, ahorrar dinero en consumo de energías y esto es importante. Por lo tanto, creo que también es muy importante lo que decía, dentro de cuando ya estás más o menos estable, no quedarte nunca parado y no siempre intentar mejorar en productos, ofrecer los últimos productos, las últimas tendencias que hay en el mercado, como decía, en este plan que estamos ahora. O también nosotros estamos trabajando mucho en el tema de las cortinas de cristal, productos novedosos que gracias a la formación de nuestros trabajadores que han tenido que salir fuera de nuestra provincia para enseñarse el producto, pues poder ofrecer algo distinto, algo que nos pueda desmarcar un poco respecto a la competencia. Es importante siempre tener un cierto nivel de conocimiento de todo el sector nuestro y saber qué productos son los que más se pueden vender o qué menos, cuáles son los que más éxito tienen y siempre estar un poco en ese punto. Bueno, más o menos la imagen indica ese punto, cuando ya vas en el lanzamiento, cuando ya estás, lo tienes todo más o menos controlado, que es cuando tienes que intentar ir a más, no quedarte parado y siempre estar buscando mejores productos y estar siempre, como decía, al día. Nuestro proyecto, lógicamente, hoy por hoy es ir mejorando, continuar hablando de lo que estamos diciendo ahora, siempre estar al día en todos los sectores que nosotros podamos abarcar en el tema de la construcción, pero es muy importante también saber siempre qué necesidades tiene al cliente final. Ya vas haciendo encuestas, ya vas preguntando cuáles son los productos que ves que son más estrella en tu negocio e intentar esos productos siempre tenerlos en la vanguardia y siempre lo que se pueda mejorar y lo que sea mejorable hacerlo. Bueno, también la imagen más o menos, el camino es largo, el camino tenemos que continuar, lógicamente. Nosotros, dentro de ser una empresa que tenemos 43 años, como decía antes, lo iniciaron mis padres, pero el camino aún es muy largo, nos quedan muchos años que trabajar y ir mejorando. Más o menos lo que quería contaros. Gracias. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, yo soy Camilo Cabrera y no sé qué hago aquí porque todos son unos cracks y tienen unas empresas grandes y yo simplemente tengo una clínica de servicios de salud y bienestar y entonces, pues bueno, supongo que para que haya un poco de diversidad, pero claro, mis beneficios y mis... son inferiores, muchos inferiores a los de esta gente que realmente lleva tantos años y que trabaja con productos tan buenos. En principio yo me saqué la carrera de fisioterapia y empecé a trabajar en Altea. En Altea trabajé en un centro en el cual empecé a trabajar junto a psicólogos, junto a médicos, junto a peluqueras, era un centro donde había un montón de profesionales trabajando junto a mí. Entonces me di cuenta de la relación que había entre el problema físico, como fisioterapeuta yo que trato lesiones, y el problema emocional o lo que comemos o lo que hacemos. Y entonces es cuando me vino la idea de abrir un centro donde pudiéramos estar todos los profesionales trabajando con un fin de salud integral de la persona. No simplemente el fisioterapeuta por un lado, el médico por un lado, el nutricionista por otro, sino todos a la vez hacer un trabajo completo de la persona. Eso era lo que era mi sueño, lo que sigue siendo mi sueño. El poder dar, en este caso en Benissa, que pensaba yo que no cubría ningún centro, ese tipo de centro salud sí, pero a nivel un poco privado es expectativa. Hoy en día hay muchos más centros. La idea surgió en el 2006, entonces es cuando tanto mi mujer, sobre todo mi mujer, como yo, empecé a convencerme un poquito de mí mismo. Yo siempre he estado formándome, eso es una cosa importantísima, el no dejar de formarse, la fisioterapia, al igual que todo, va evolucionando y por lo tanto siempre es importante que estemos a la última en cuanto a formaciones para poder dar un servicio de calidad en este caso. Entonces empezamos con tres profesionales, ahora somos siete, los que trabajamos en Spy Vital, y somos cinco habitaciones y vamos un poco jugando con ellas, con las habitaciones. Yo siempre estoy, pero los demás profesionales van un poco jugando con los box. Al principio la financiación vino un poco dada por el banco. Sin el banco no hubiera podido yo abrir la empresa. Ellos fueron los que me apoyaron, de hecho ahora estoy apoyándoles yo a ellos. Aún, hasta el 2031. Los aliados que he tenido, al principio fueron mis colegas, los que trabajaban en el centro en Altea, junto con los proveedores que teníamos allí de material y tal, y luego han sido, como he dicho anteriormente, mi mujer y mi familia los que me apoyaron en todo momento para que fuera poco a poco abriéndome paso. De los profesionales que tengo allí ahora trabajando junto a mí, han sido ellos los que han venido a buscarme, no he sido yo el que he ido a buscar. Entonces, eso es una cosa que yo no he sido nunca de ir por ahí y esto, sino que han venido a buscarme y eso es una cosa que me gusta y cuando he hecho la entrevista me ha gustado y por lo tanto los que me han gustado están trabajando y los que no, que no son muchos, pues no. En cuanto a las dificultades, yo creo que hoy en día ya está demostrado que ninguna empresa va, fluye como el agua. O sea, todos tenemos dificultades y hoy en día más con el tema este. Yo creo que lo más importante es lo que ha dicho Javi, lo que ha dicho Javi de seguir formándose y de tener constancia en el trabajo. Yo desde que abrí, yo creo que no hay ningún día que haga menos de ocho horas allí, o sea, siempre tienes que estar, siempre tienes que estar porque es algo que es tuyo, es un hijo tuyo y por lo tanto, aunque tengas más gente, aunque tengas menos gente, yo siempre intento levantarme a la misma hora y llegar allí y si hay algún huequecito, pues intento estudiar, intento hacer algún pedido, intento enviar algún mail, siempre hay alguna cosa que hacer, pero intentar siempre dar ese servicio porque muchas veces estando allí es cuando la gente viene y la recibes y das el servicio. Una vez que tuve algún problema con una empleada, y eso forma parte de las dificultades, muchas veces cuando te enfrentas a la realidad, estás trabajando con gente y siempre puedes tener algún problemilla de estos. Gracias a Dios, al final se arregló, contratamos a otra chica que cumplía mejor las expectativas y se solucionó el problema. Aquí no sé qué iba a decir. En principio también es un poco las dificultades, pienso yo también, un poco las dificultades que tenemos a la hora de empezar y que con constancia y trabajo al final se van sacando. Un poco el mantener la calma, pienso yo que es muy importante, no ser impulsivo, intentar siempre tener el sentido común de tomar las decisiones dependiendo de la evolución de la empresa. Yo la considero una pequeña empresa y como pequeña empresa las evoluciones que han tenido siempre han sido muy regular. No he tenido ningún altibajo porque siempre he intentado no hacer una cosa fuera de lo que está en mi presupuesto o fuera de lo que creo yo que debe de ser. He intentado mantener un ambiente tranquilo donde los profesionales y la gente se sientan cómodas y a partir de ahí trabajar día a día. Como he dicho anteriormente, la empresa empezó con tres profesionales y luego ahora somos siete. O sea que hemos tenido una evolución pero siempre intentando dar un servicio de calidad y de ayuda a la persona que nos necesita. En este caso. Esta de la carretera pues se puede ver de muchas formas. Yo creo que el camino a seguir es el que estoy siguiendo en mi caso, en mi empresa, ¿no? El que estoy siguiendo. Hace ahora un año justamente hoy murió mi mejor amigo y un poco eso te enseña que la vida pues bueno, pues que hay que hay que intentar hacer lo que te gusta vivir tranquilo y intentar que los que trabajen junto a ti y los que vengan a ti pues también se vayan con ese servicio bien realizado. Ahora estoy intentando, bueno, de hecho voy a alemán estoy aprendiendo alemán creo que es una, los... Xavi tiene razón ahí tenemos un amplio campo de residentes en alemanes y yo pienso que por ahí también la gente alemana tiene un poquito más de conciencia de lo que es la salud integral que Benissa no deja de ser un pueblo que muchas veces hay diferentes campos que no acaba de asimilar el campo de la psicología el campo de la kinesiología el campo de muchos shiatsu técnicas que no son tan conocidas como la fisioterapia y que cuesta un poquito más de no como en grandes ciudades que sí que son más conocidos entonces pues de ahí yo creo que tengo un gran camino por recorrer y bueno, junto a lo que es el centro de excelencia me están ayudando un poco a incrementar también un poco los pacientes, los clientes, como quieras decirlo en el tema del marketing online y marketing offline sobre todo el online lo tenía yo un poco más desaparecido ahora ya empiezo ya a coger el truquillo y nada y a ver y a ver cómo va la cosa y y esta se refiere a si si borraría algo o quitaría algo de lo que de lo que he hecho hasta ahora yo pienso que lo único que quitaría sería que intentaría no entrar en tema de banco intentar si hago algo pues evitar los bancos pero por lo demás yo creo que firmemente en mi idea yo creo que el que quiere algo tiene que ir a por él y y entonces no me arrepiento de nada siempre hay veces que algún servicio cuesta más de de arrancar pero yo pues pienso que es cuestión de paciencia y siempre te da margen para para mejorar y nada hasta aquí una charla buenas tardes a todos algunos ya me conocen del otro día ¿quién soy? mi nombre es Verónica D'Ambrogio soy la directora y fundadora del recetario financiero pero hoy me gustaría contarles un poco quién soy en el sentido que a mí hay una frase que me gusta mucho que dice lo que eres hoy es la consecuencia de tus decisiones de ayer lo que serán mañana dependerá de tus decisiones de hoy entonces hoy quiero contarles mi historia la historia que me hicieron la persona que soy hoy la historia de mi empresa y quiero contarles las decisiones que tomo hoy para convertir a mi empresa en lo que quiero que sea mañana pero para eso voy a comenzar por el principio como se habrán dado cuenta soy argentina hace 12 años que vivo en Beniza y en Argentina yo estudié magisterio y me especialicé en equitación entonces vine aquí a España a trabajar como profesora de equitación como soy muy emprendedora desde muy pequeña monté un un centro hípico que estaba aquí en Beniza que era el centro hípico Marina Alta y comenzaba con el centro hípico pero me di cuenta que tenía un problema si alguien alguna vez trabajó con animales o conoce a alguien que trabaja con animales los animales no entienden de fines de semana de navidad quieren comer todos los días entonces me di cuenta que el trabajo se estaba haciendo un esclavo lo que yo lo vivía con pasión se estaba convirtiendo en una esclavitud cada vez tenía menos tiempo trabajaba todos los días siete días a la semana entonces me di cuenta que algo tenía que cambiar no podía ser de que mi vida fuera solamente el trabajo de que no tuviera tiempo libre de que solamente estuviera todo el tiempo ocupada en hacer solamente una actividad sin tener tiempo libre para realmente para mis cosas para mis hobbies entonces empecé a buscar información a hacer qué podía pasar que debía haber otro sistema que a lo mejor me habían vendido el plan equivocado que a lo mejor había un sistema en el que uno podía tener más tiempo libre disfrutar de la vida hacer las cosas que más le gustaran siempre teniendo dinero entonces empecé a estudiar sobre finanzas personales me di cuenta que el plan era que yo tenía un plan equivocado me habían enseñado que tenía que trabajar por dinero y ocupar mi tiempo trabajando por dinero entonces cuando no tenía tiempo para trabajar dejaba de ingresar dinero entonces empecé a estudiar cuál es el sistema que uno puede permitirse administrar mejor su dinero y me di cuenta que en realidad el problema que la mayoría nosotros tenemos no es que no sabemos ganar dinero la mayoría de nosotros sabemos ganar dinero y lo sabemos ganar de millones de formas diferentes el problema que teníamos era qué hacíamos con el dinero después en mi caso todo lo que ganaba me lo gastaba entonces no había dinero después no tenía nada comenzaba a hacer mal uso de mi dinero no podía ahorrar no podía mejorar mi calidad de vida entonces empecé a estudiar cómo puedo hacer cómo puedo aprender a administrar mejor mi dinero a que me quede ahorros a invertir cómo hacen la gente millonaria para ganar dinero sin trabajar me di cuenta que el método era aprender qué hacer con mi dinero después como soy apasionada y me gusta todo lo que hago empecé a aprender sobre las finanzas personales empecé a estudiar sobre las inversiones finanzas personales empecé a estudiar estudié estudié conocí un programa que se llamaba un programa de formación de inversores donde te enseñan y te dan las herramientas para convertirte en un inversor y no hablo de inversor como las personas que invierten en la bolsa sino invertir en lo que estuviera a mi alcance como lo que podía hacer en un futuro comprarme un piso y alquilarlo eso me iba a permitir tener unos ingresos sin necesidad de trabajar ir montándome un patrimonio comencé con el programa de formación de inversores continué estudiando las finanzas personales continué mejorando mis métodos para manejar mi dinero y me di cuenta de que allá afuera había más gente como yo que tenía problemas con sus finanzas o que le gustaría aprovechar mejor sus ingresos o sacarle más rendimiento a lo que tenían entonces monté un editorial que se llama Minidocs que es una editorial dedicada a finanzas personales porque quería compartir todo lo que había aprendido y lo que me había especializado como decía Javier como la formación es tan importante yo siempre seguí formándome hice cursos por todas partes y seguí informándome pero quería más quería seguir compartiendo el valor quería compartir todo lo que yo había aprendido entonces creé un programa que se llama Educación Financiera para Todos donde gratuitamente me encargaba de difundir la educación financiera porque básicamente enseñarles a las personas o aprender cómo sacarle mayor provecho a nuestro dinero no es nada más que educación financiera que es otro tipo de educación acomodada a nuestras finanzas personales entonces creé el programa gratuito donde daba talleres cursos y formación gratuita para que la gente pudiera darse cuenta de que estaba al alcance de mejorar su calidad de vida después continué y monté una consultora de responsabilidad social para las empresas pudieran tener estrategias de responsabilidad social basadas en la educación financiera que las empresas pudieran apoyar la formación de los ciudadanos monté la primera revista de finanzas personales Mi Dinero que es la primera revista digital y gratuita aquí en España que ya llevamos 36 números y 3 años y tenemos más de 2.500 suscriptores y sin embargo a pesar de todo esto que es de muchísimos años que me dedicaba a la educación financiera me di cuenta de que todavía había algo que faltaba que a pesar de que yo sabía la importancia de las finanzas personales a pesar de que sabía que todas las personas necesitamos sacarle un mayor provecho a nuestros ingresos que necesitamos ahorrar para tener un futuro mejor o un futuro mejor para nuestros hijos había algo que todavía me faltaba porque no terminaba de dar ese mensaje a las personas porque generalmente nosotros percibimos las finanzas como algo difícil o algo aburrido o algo que no que no nos interesa o que los números son de necesitamos conocimientos demasiado específicos para entender los números entonces generalmente aunque el dinero lo manejamos a diario en el colegio no nos enseñan a administrar el dinero no nos enseñan los conocimientos necesarios para que podamos ahorrar o para que podamos forjarnos un futuro mejor entonces me di cuenta de que faltaba cómo podía ser yo para cambiar esto cómo podía cambiar la percepción que tenía la gente de las finanzas personales la percepción de esa idea de que las finanzas son difíciles o que son o que no entendemos los números entonces me convertí en chef financiera y nació el recetario financiero el recetario financiero entendemos que unas finanzas saludables son tan importantes como una dieta sana que si nosotros nos alimentamos mal vamos a tener problemas de salud al igual que si administramos mal nuestro dinero también vamos a tener problemas de salud y que manejar dinero es algo tan cotidiano y necesario como comer entonces si nosotros aprendemos una buena nutrición financiera todos podemos ese esfuerzo que nosotros ocupamos en trabajar podemos si podemos aprender y conocer qué hacer después con ese dinero todos vamos a tener la vida que todos queramos y merezcamos en mi empresa tenía la idea tenía la financiación porque como mencionaron antes todos mis proyectos nacieron con financiación propia yo tengo un inversor particular que es un inversor privado que se llama marido que tengo la suerte de que me acompaña en mis aventuras emprendedoras él tiene un trabajo fijo de los ingresos fijos en casa yo soy de los ingresos variables y se me acortaba el tiempo porque como ustedes vieron hace mucho estoy emprendiendo ella estaba poniendo mi currículum en Mercadona así que me estaba limitando mi tiempo emprendedor pero por suerte todavía podía seguir contando con la financiación tenía el mercado porque ya lo conocía ya hace muchos años que me dedico a las finanzas personales y me dedico a esto tenía el mercado tenía las personas pero me faltaba algo porque hasta ahora todo lo que hice lo hice yo sola entonces estando desde Benissa yo sola todo mi tiempo y todo mi futuro y todo mi crecimiento se veía limitado por mi por mi ubicación geográfica sobre mi tiempo podía crecer hasta lo que mi tiempo diera entonces me faltaba el equipo necesitaba un equipo para poder hacer el recetario financiero y poder crecer y que hice estaba limitada en Benissa no tenía mucha movilidad conocía un montón de personas pero no conocía a nadie entonces se me ocurrió la idea de buscar voluntarios para mi la educación financiera es algo tan importante que realmente puede cambiar el mundo puede cambiar el mundo porque si todos hubiéramos aprendido un poquito más de educación financiera seguramente muchos no nos hubiéramos metido en hipotecas que hoy nos están dando dolor de cabeza entonces empecé a buscar voluntarios buenas personas comprometidas responsables alegres entusiastas con vocación de servicio y alto nivel de inglés si eres una de esas personas especiales y te gustaría ayudarnos a cambiar el mundo a través de la educación financiera escríbenos ¿qué hice con esto? recibí más de 50 mails de personas aparte de sorprenderme de que en el mundo hay mucha gente que realmente quiere dedicar su tiempo para ayudar a los demás pude encontrar a personas que estuvieran alineadas con mis valores con las personas con los valores que para mí son importantes y con la ética de mi empresa yo no quería buscar empleados sino quería buscar colaboradores compañeros de equipo de que me ayudaran a hacer el recetario algo grande y algo con mucho futuro entonces yo no podía buscar a la gente por sus capacidades profesionales por lo que sabían yo tenía que buscar a la gente por lo que sentía por lo que era si yo quiero hacer una empresa ética y quiero hacer una empresa con valores tengo que buscar a las personas que compartan esa ética y esos valores porque los conocimientos los aprendemos todos todos podemos adquirir conocimientos pero lo importante es que si nosotros queremos que nuestra empresa sea grande en un futuro tenemos que tener que la gente que colabora con nosotros comparta nuestros valores y nuestra misión en la empresa así tuve la suerte por medio de las redes sociales esto lo compartí en nuestra cuenta de Twitter en nuestra cuenta de Facebook a los suscriptores de nuestra revista conocí a Nieves Villena que ahora es la responsable para Baleares y Andalucía así conocí a Vanessa Marrero que trabaja es el recetario financiero en las Islas Canarias así conocí Andrés López que es de la Comunidad de Madrid y trabaja en el recetario financiero todo en la Comunidad de Madrid y así nos convertimos todos en los chefs financieros actualmente lo que estamos haciendo este año apostamos fuertemente por los niños a nosotros yo como madre me interesa mucho de que los niños aprendan a consumir responsablemente ahora cada vez los niños quieren todo ya quieren conseguir todo no saben esperar a las gratificaciones se desmotivan fácilmente les falta ser un poco más perseverantes entonces nosotros apostamos fuertemente por los niños e hicimos tres actividades extraescolares que ofrecemos en los colegios unas jornadas escolares que son olimpiadas de educación financiera donde a través de los juegos les enseñamos los valores éticos del dinero administrar el dinero ahorrar hacer perseverantes la maravillosa aventura de aprender la educación financiera es cosa de niños que son actividades extraescolares y la escuela de niños y jóvenes emprendedores donde les queremos enseñar a los niños de que cuando uno tiene un sueño puede lograr lo que ellos quieren que a través de sus talentos y de sus capacidades ellos pueden lograr hacer una salida laboral y darles las herramientas para que en el futuro puedan ser perseverantes puedan resistir porque el camino del emprendedor es eso es seguir adelante cuando todo está en contra nuestro futuro en el recetario financiero actualmente estamos en Islas Canarias en Baleares en la comunidad valenciana en Andalucía y en Madrid en el 2020 vamos a estar presentes en todas las comunidades vamos a hoy estamos dando nuestra primer jornada la mía es una empresa muy nueva empecé en junio de este año así que no puedo hablar de beneficios porque todavía no los tengo pero sí puedo hablar de nuestro futuro que son las decisiones que yo estoy tomando hoy para convertirme en lo que quiero ser mañana vamos a continuar mañana estamos teniendo una reunión con un colegio de Elche para que sean los colegios pioneros aquí en la comunidad valenciana en hacer educación financiera para los niños vamos a montar una escuela de niños y jóvenes emprendedores vamos a continuar con las capacitaciones porque aunque en este año comenzamos con los niños vamos a continuar con adultos mayores y con todas las demás personas y si tuviera que sacar la enseñanza de todo mi camino emprendedor podría decir que hay que contagiar la misión uno tiene que estar tan convencido de lo que es su empresa y de lo que quiere que es contagie sentir pasión por lo que uno hace nuestras empresas son parte de nosotros si nosotros si nosotros no sentimos pasión por esos hijos como mencionaban antes por nuestras creaciones nadie más la va a sentir sumar talentos uno puede ser muy bueno en lo que hace pero siempre hay gente que puede ser más buena que uno y uno se tiene que rodear de esas personas dicen que inteligente no es la persona que lo sabe todo sino la que sabe rodearse de personas más inteligentes que uno crear valor a las personas siempre tenemos que crear valor no tenemos que ser como el que se para enfrente de la estufa y dice tú dame calor y yo te daré leños nosotros primero tenemos que dar leños y después esperar recibir el calor siempre tenemos que dar para recibir crear valor a las personas que ellos se den cuenta que nosotros estamos por su bienestar conocer el mercado debemos conocer cuál es nuestro mercado qué es lo que necesita qué es lo que le falta encontrar problemas para ofrecerles las soluciones hoy en día solución nos ofrece todo el mundo alguien quiere comprar un televisor uno mismo ya se busca el televisor por internet y ya no necesita un vendedor para que le diga qué televisor tiene que comprar entonces nosotros tenemos que buscar cuál es el problema que tienen nuestros clientes y ofrecerles las soluciones ser flexible no quedarnos con una idea con una idea única de que eso es la que vale seguir adelante continuar buscar las oportunidades porque aunque nosotros tenemos un camino marcado siempre hay oportunidades que nos pueden ir surgiendo y que debemos evaluarlas y ser lo suficientemente flexibles para saber si son buenas avanzar y no olvidarse nunca buscar ser rentable por más que tengamos pasión sumemos talento contagiemos misión creamos valor conozcamos el mercado seamos flexibles creamos la oportunidad si no somos rentables no somos nada por más bonita que sea nuestra idea si nosotros no tenemos la rentabilidad y no somos capaces de sobrevivir y de ganar dinero por ello todo lo demás no sirve entonces debemos siempre tener todas las demás piezas pero el puzzle no estaría completo si no fuéramos rentables y en los momentos de desánimo recuerden por qué hacen lo que hacen y por quienes lo hacen estos son mis hijos muchas gracias bueno buenas tardes muchos nos conocemos ya porque llevamos ya algunos algunas jornaditas aquí bueno yo venía yo soy Vicente Martín soy responsable de comunicación marketing de de Hostelbe de suministros te los venís ahora os explicaré el tema este y bueno lo primero disculpar el vengo en nombre de Pedro Cabrera el gerente de la empresa y aunque nos hubiera gustado los dos poder estar aquí que estuviera él pero bueno tenía que venir yo entonces entenderéis también que mi ponencia más allá de la visión digamos del emprendedor será un poquito digamos más técnica porque mi trabajo es así no conozco pues parte de la evolución ni parte del fondo de la empresa pero bueno de alguna manera intentaré transmitir de la mejor manera posible vale lo que es la empresa y cómo ha sido su evolución a lo largo del tiempo ¿qué es suministro de hosteleros Benisa? pues una empresa familiar que nace allá por el año 1990 que opera en el sector de suministros y montajes de hostelería vale la empresa tiene tres, cuatro líneas de negocio una que es el montaje equipamiento integral de negocios de hostelería comercio colectividades y particulares es decir esta es una muestra de la evolución de la empresa la empresa nace como empresa de suministros para exclusivamente hostelería con el paso del tiempo ha ido evolucionando adaptándose a nuevas necesidades del cliente y de clientes quien iba a decirnos hace veinte veintipico años que íbamos a hacer un montaje para un particular en un apartamento en un chalet que quiere tener un equipo una cocina digamos al estilo de lo que es un montaje profesional nos dedicamos en el montaje integral a todas las fases desde el inicio del proyecto hasta la apertura del local o de las instalaciones vale después está bueno estas son algunas fotos de algunos trabajos suministro diario de lo que es a profesional básicamente maquinaria vajilla homenaje es decir todo lo necesario para el día a día del funcionamiento en el sector de la hostelería básicamente el servicio técnico también entonces servicios 365 días al año exposición y venta directa en Benisa DNA y en Cal donde tenemos instalaciones actualmente también a través de la tienda online una criatura que cada vez cuesta más parece que la tienes y no terminas y ya está y falta pero claro cuando trabajas con una empresa que tiene tantas líneas de negocio o digamos dentro de la propia empresa y además tiene tanto producto es una madeja no madeja no es una bola de nieve que de alguna manera cada vez se va haciendo más gorda es complicado pero bueno en eso estamos os comentaré un poquito los inicios pues la empresa empieza en el 90 92 es decir empieza en el 90 pero en el 92 es la primera el primer almacén Carrero Orchellas que muchos os acordaréis de él primero es una pequeña una pequeña un pequeño almacén que se transforma en almacén y exposición al cabo de poco tiempo vale factores de éxito por decir éxito éxito es una palabra muy grande vale es una palabra muy grande y el éxito solo tiene una lectura que es no dormirse en el éxito de alguna manera es decir la única lectura que puede tener el éxito es continuar trabajando y en el día a día vale digamos factores de éxito la empresa viene del sector de la hostelería luego conoce las necesidades es decir cuando Pedro Cabrera su mujer Maite y el hermano y el hermano de Pepe que muchos os acordaréis el hermano de Pedro Pepe que os acordaréis de él muchos empiezan en este negocio vienen del negocio de la hostelería luego conocen de alguna manera las necesidades del sector en aquel momento existe cierto vacío de servicio de suministro de la hostelería en la zona no significa que no haya competencia pero los profesionales de la hostelería se surtían de profesionales que estaban bien en Valencia y bien en Alicante ¿qué pasa? hay un vacío entonces la empresa cubre ese vacío no exenta de competencia pero cubre ese vacío y por supuesto un factor humano el factor humano es fundamental es decir hay unos factores ambientales o de entorno pero el factor humano es fundamental para entender lo que es la evolución del negocio emprender avanzar crecer adaptarse por lo que comentábamos antes es decir si no te adaptas a las necesidades del mercado o incluso a tus propias visiones decía Xavi hace un momento el tema de las ferias el tema de conocer las tendencias del mercado de cómo evoluciona es fundamental para eso hay que tener una vocación una sensibilidad para crecer la evolución la evolución aquí sí que he utilizado las fotos la evolución pues de alguna manera el reto es conocer las necesidades del sector es decir viniendo del sector conoces parte de las necesidades pero ya no son los clientes los que vienen a tu local es decir tú tienes un negocio de hostelería y van a tu local en este en este cambio digamos de modelo de negocio tienes que ir tú a salir a buscar al cliente entonces tienes que conocer las necesidades del cliente tienes que pelearte con proveedores cambiantes que decía Xavi antes también los proveedores cambiantes cierran abren se adaptan ellos es decir de alguna manera creces con ellos y a veces de repente desaparecen tienes que adaptarte a otro producto el que te servía antes ya no tiene el producto que tú quieres es una pelea constante el tema de las tarifas el tema de los rendimientos en el fondo es una empresa y por tanto tiene que buscar unos rendimientos tiene que adaptar las tarifas a las necesidades de la empresa y a la competitividad que exige la calle planificar visitas no voy a entrar en la ingeniería financiera el tema de si la financiación a bancos propia indudablemente una empresa que lleva tantos años en el mercado que ha crecido necesita necesita de la financiación externa la financiación de los bancos y eso ¿cómo despega la empresa o cuándo despega? mi visión nuestra visión es que a no ser que seas una empresa tecnológica de las que conocemos los últimos años lo de despegar es muy relativo es relativo es decir hay una evolución hay unos baches hay un crecimiento sostenido a veces sí a veces no lo que decía por ejemplo Camilo es muy importante es decir él ha percibido permitidme que utilice algunos ejemplos de los que habéis hablado antes pero me parece muy interesante que completemos el tema es decir aunque sea una empresa pequeña porque decías que son empresas muy grandes no, no es decir la empresa no importa lo grande que sea es decir si él tiene una empresa que ha sabido crecer digamos paulatinamente y progresivamente es una gran empresa ¿no? de alguna manera a veces una vez en una en una conferencia nos decía no sé si era sí era por el tema de las tecnológicas ¿no? nos decía el conferenciante que antes la empresa grande se comía la pequeña ahora la empresa rápida se come a la lenta de alguna manera no importa lo grande que sea tu empresa lo importante es que realmente esa empresa sea capaz de adaptarse a los cambios de crecer progresivamente dentro de lo que ofrezca el mercado sino adaptarse ir modificando su visión ¿vale? pero bueno sí que sí que sí que hay unos unos factores que de alguna manera han hecho que la empresa crezca ¿no? y crezca tal como uno espera que crezca ¿no? la aptitud para el negocio es fundamental hablaba Verónica también no tanto de la aptitud sino de la parte emocional para entrar a cualquier negocio pasional trabajo constante constante búsqueda de la excelencia confianza del cliente es decir ganarse la confianza del cliente si un cliente se fideliza es que está contento luego nos hemos ganado su confianza él también crece entonces nosotros tenemos que ir al lado crecer con él y adaptación he dicho la palabra adaptación ya 20 veces pero nuestra empresa ha cambiado se ha adaptado a veces te adaptas y a veces cuando te adaptas te das cuenta que el senor al camino tienes que volver atrás y coger otro pero tienes la necesidad de adaptarte continuamente al mercado al cliente vale bueno pues un poquito ahora en repaso de la evolución de la empresa 1990 creación de la empresa en el 92 tienda exposición Carrero Chilles en Benissa 1996 apertura de las instalaciones del polígono industrial en la pedrera no le digáis a Pedro que he puesto esta foto estas son las instalaciones de Benissa que ahora ya no están vale estas son las instalaciones de la exposición de arriba estas son instalaciones de logística de almacén vale apertura de la tienda de Edenia en el 2002 apertura de Benissa perdón de Calpe en 2013 una de las cosas que de alguna manera la empresa siempre ha tenido clara desde sus orígenes es su vocación es decir saber para quién trabaja saber para quién trabaja y saber de quién depende el cliente el sector y la sociedad por definición primero el cliente lo que os comentaba confianza satisfacción crecer junto a él el sector el sector los que conocemos la zona costera de la que dependemos mayoritariamente los que estamos aquí sabemos que el sector de la hostelería también ha cambiado muchísimo hasta el punto de que puede ser uno de los sectores punteros en la actualidad en la zona y quizá con mayor crecimiento cualitativo digámoslo así cuantitativo también pero crecimiento cualitativo entonces nosotros hemos tenido siempre claro que estar junto al cliente es decir buscar la excelencia para el bienestar y la calidad del cliente estar junto al sector es decir ferias es una feria local a primeros de los 90 en Denia por ejemplo una feria de comercio prácticamente poco después de empezar la empresa ya tenía clara que tenía que abrirse tenía claro que tenía que abrirse a la sociedad y al cliente y la sociedad por consecuente es decir porque vivimos en un entorno un entorno del que dependemos y al que de alguna manera queremos también comunicarle nuestra existencia y queremos siempre ayudarle en todo lo que podamos por eso también uno de nuestros objetivos de comunicación es estar siempre en todos los eventos que se relacionan con el sector en la zona básicamente es decir nosotros tenemos un ámbito de acción digamos nacional podríamos decir pero en el fondo tenemos una zona de referencia esa zona de referencia es Gandía Gandía Benidol por decirle entonces todo lo que son eventos relacionados con la gastronomía nosotros ahí ya estamos vengan de parte de una asociación del sector de instituciones esto es por ejemplo las jornadas enogastronómicas de Teulada de Dolia esta es la edición de este año por ejemplo la Gutmers Reis en Moraira comunicación visual para publicidad en toda clase de publicidad cultural libros de fiestas revistas revistas del sector también ¿vale? el concurso de la Gamba Roja de concurso nacional de cocina creativa de la Gamba Roja de Edenia estante en feria gastronómica en Valencia al lado siempre del sector de los más grandes pero también de los más pequeños es decir hacer partícipe la sociedad de lo que somos y que queremos compartir con ella nuestros valores esto fue el año pasado aquí en Benissa en el Casal Llobe que se hizo conjuntamente con la Concejalía de Juventud el primer top chef Llobe en Benissa nosotros desde el primer día es decir a nosotros nos hace más felices digámoslo así estar aquí que estar aquí entendedme aquí es algo comercial esto es algo emocional es decir estar al lado de la gente de la sociedad más próxima a ti ¿no? de alguna manera jornada en Cal de Rás del Señoret encuentro de jóvenes estudiantes europeos en Cal este verano feria gastronómica en Alicante donde montamos un set de cocina y participamos digamos de los eventos gastronómicos y el futuro pues el futuro pues esperemos que bueno vale primero ¿qué es Hostelbe? porque muchos os preguntaréis ¿qué es Hostelbe? Hostelbe es Hostelbe es un ministro hosteleros Benissa es decir no es mal no es ni una segunda marca ni realmente es otra segunda empresa que no Hostelbe simplemente es una marca comercial por un simple hecho suministro hosteleros Benissa es decir con el tiempo nos hemos dado cuenta que era un nombre muy largo que te identifica digamos a una población a tu entorno pero realmente quizá necesitaban revisión hemos mantenido color hemos mantenido un poquito la imagen pero hemos creado una marca corta concisa que se identifica claramente con el sector vale futuro también es esto sabréis muchos que el año pasado sufrimos un incendio en las instalaciones de Benissa y pues mira no hay mal que por bien no venga aunque nadie hubiera querido que pasase eso hemos replanteado también un poquito la estructura física y la estructura digamos conceptual de la empresa estamos creando unas nuevas instalaciones están ya casi ya casi están es decir a falta de en 15 días seguramente lo nostres la veremos allí y nada y ese es el futuro es decir continuar continuar y continuar adelante Expo Cash Hostel B esto es lo que os comentaba del replanteamiento conceptual de la empresa nosotros tenemos unas tiendas estas tiendas son tiendas exposiciones donde un cliente va ve catálogos ve muestrario de producto y muchas veces ese producto no está directamente en stock se tiene que pedir ¿vale? entonces lo que vamos a crear en Benissa es un espacio de 1300 cuadrados un espacio comercial centrado específicamente en lo que es el sector de la hostelería es decir todo lo necesario para cocina para mesa para productos de limpieza abierto al público profesional y abierto al público particular ¿por qué? porque lo que comentaba hace un momento la adaptación es decir el cliente te exige casi casi ver el producto y adquirirlo entonces nos hemos planteado este modelo de negocio nuevo que abriremos dentro de poco en este espacio 1300 metros cuadrados ¿vale? abierto el cliente particular y el profesional y nada aunque suene atópico para empezar un gran proyecto hace falta valentía para terminarlo hace falta perseverancia es decir no hay más hay mucho más pero bueno y nada listo era ¿vale? bueno mi nombre es Bill Bolufer creo que aquí conozco a casi todo el mundo tengo una empresa actualmente de limpieza lo que han comentado antes algunos de mis compañeros lo del tema del éxito es muy relativo esto es un es un no parar todos los días todos los días tienes problemas diarios y gratificaciones diarias ¿no? que se van compensando en una balanza a veces tienes más a veces tienes menos eso creo que nos pasa a la mayoría de los que estamos aquí y que somos empresarios bueno yo de pequeñito digamos que me dejé la escuela bastante pronto me la dejé en formación profesional era bastante inquieto y no no tuve la la paciencia necesaria para para acabar digamos una carrera o lo que sea lo que pasa es que por otra parte pues sí me metí en la carrera de la vida del trabajo y de momento esa es la que estoy consiguiendo por lo menos de momento mis inicios como empresario fueron fueron con bueno con mi hermano en una empresa que se llamaba Asdecom era una empresa eso fue creo en el 95 hacíamos bueno creo que era una barbaridad de servicios hacíamos desde contratación de payasos hasta servicios sociales a personas mayores hasta bueno yo que sé hasta fiestas catering fue una especie de mega idea ya que en el mercado no había nada parecido lo que pasa es que eso duró solamente dos años dentro de esas digamos dentro de esos servicios había un pequeño apartado que era el de limpieza y cuando decidimos terminar porque no funcionaba correctamente no funcionaba como tenía que funcionar cuando decidimos terminar yo me quedé solo y decidí digamos acentuar mi labor como empresario en el servicio de limpieza ¿vale? teníamos un pequeño local que estaba en el pasaje de la glorieta los que sois de Benissa lo conoceréis era un pequeñito local de 20 metros cuadrados en el que estaba en el que compaginaba trabajos de oficina con mi ordenador de Windows Windows 3.11 que tenía memoria creo que era de 3 megas o algo así era es curioso es curioso con la cantidad de memoria que tiene ahora cualquier pendrive lo compaginaba con trabajos en la calle o sea nuestro inicio fue limpieza de cristales yo particularmente empecé limpiando cristales iba limpiando cristales con otro chico primero solo después con otro chico pero vamos siempre en mi cabeza lo que siempre he tenido en mi cabeza es que es decir había que evolucionar no era una cosa de estar solamente limpiando dos cristales o tres cristales sino había que evolucionar como empresa de limpieza el vacío en el sector era evidente lo que pasa es que a ver toda la vida se han dedicado a limpiar aquí ha habido aquí en todos los pueblos y en todo en todo nuestro país siempre hay personas que se dedican a limpiar lo que pasa es que lo que quería yo la idea que tenía yo era profesionalizar digamos ese sector es decir cómo diferenciar el pasar una valleta así o el pasar una valleta así o el fregar de una forma o el fregar de otra o el limpiar de una forma o limpiar de otra no solamente era eso no era simplemente el qué o cómo tenía que limpiar sino el adjuntar a ese servicio una forma profesional de tratar al cliente con una marca concreta e intentar satisfacer sus necesidades es decir desde limpiar el cristal de su local comercial hasta limpiar el mismo local comercial el toldo los letreros la fachada etc 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 bueno en el en el no recuerdo bien el año porque no recuerdo bien lo estaba intentando recordar pero es imposible no lo recuerdo pasamos intenté crecer un poquito por el volumen de trabajo que tenía y nos pasamos a la oficina que teníamos una oficina de unos 70-80 metros cuadrados en la avenida de Alcudia aquí también en Benisa cuando me pasé a esa oficina yo ya digamos que dejé de limpiar cristales porque como os he comentado antes mi intención era evolucionar entonces al final ya estaba más apegado al teléfono móvil que realmente al trabajo que yo tenía que estar haciendo con mi compañero entonces pues bueno decidí ya dejar de hacer eso gestionar los pocos empleados que tenía y intentar evolucionar de forma comercial es decir conseguir más clientes no solo en Benisa sino en los pueblos de al lado en 2004 nos pasamos al local que hemos estado hasta junio de este año que tenía unos 176 metros cuadrados aproximadamente en el que ya teníamos unas oficinas bien diferenciadas con un almacén pequeño pero que digamos estaba más o menos todo junto aunque diferenciado en el mismo local pero todo junto con la dificultad de que la empresa iba creciendo iba creciendo en vehículos iba creciendo en maquinaria y no había posibilidad no teníamos una entrada diferenciada digamos del local donde poder entrar en una furgoneta donde poder cargar descargar y todo lo hemos hecho durante muchos años entre comillas en la calle y este año pues bueno este año nos hemos pasado nos hemos pasado un local un poquito más grande hemos casi doblado el tamaño del local es un local que nosotros ya podemos entrar todos los vehículos que tenemos podemos hacer trabajos dentro del almacén sin ninguna limitación de digamos de grandaria y sí que tenemos mucho más diferenciadas las oficinas que tienen una entrada aparte digamos de lo que es el almacén ahí creo que ya a partir de ahora creo que es como se mejora tanto en servicio como en logística de la empresa se ha mejorado muchísimo pues a ver que más el tema del éxito a ver el tema del éxito casi siempre lo he basado yo en intentar hacer las cosas bien en intentar aplicar el sentido común me he intentado hacer una chuleta lo que pasa es que ya no estoy siguiendo casi ni la chuleta entonces es intentar aplicarle un poco el sentido común en las cosas que he hecho intentar ser responsable en todos los trabajos que he intentado hacer intentar ser serio y sobre todo respetuoso con mis clientes es decir ya sabéis que la mayoría de veces aquí en la zona donde nosotros vivimos es muy fácil de decir che no pues ya ni iré de más o ya quitaré de más o ya ni iré o quedaré un día y no aparecer o lo que sea en eso he intentado al máximo intentado ser o sea no corregir esos errores que yo detectaba en la sociedad empresarial de aquí o en los pequeños autónomos con los que yo he trabajado en conjunto todos estos años me ha acompañado una gestoría que la lleva José María Orihuel él ha crecido conmigo desde el principio es decir no he cambiado de gestoría nunca en todos estos años que he estado trabajando no he cambiado nunca de gestoría he tenido mis momentos mis momentos buenos he tenido mis momentos malos creo que no hay empresario que haya estado a punto de tirar la toalla y a punto de decir me voy a no sé en este caso yo me voy a servir cafés o me voy a trabajar a cualquier supermercado o lo que sea yo ya venía yo ya venía del mundo del supermercado entonces era como digamos que digo pues lo dejo todo y me voy porque era era muy complicado cuando tienes ciertos problemas o bien de financiación o hay cosas que te salen muy mal es muy fácil tirar la toalla es decir es muy fácil decir mira a tomar todo viento y lo dejo todo lo que pasa es que después te das cuenta que es la paciencia un poco el pararse y el pensar que no solamente estás tú sino que tienes muchas personas a tu cargo nosotros somos una media actualmente de unas 25 30 personas digamos durante todo el año de media y nos y aumentamos a unas 40 50 en la época de verano entonces eso es lo que siempre a mí o la mayoría de veces siempre me ha hecho es decir no acabar de tirar la toalla nunca es decir siempre buscar el hueco la fisura la gota de agua donde poder seguir sorbiendo para poder continuar adelante es decir yo la empresa no siempre ha tenido o sea siempre ha ido hacia arriba pero en esas subidas siempre hay picos que bajan abajo en los que te hacen pensar mucho en el día a día ¿no? afortunadamente he tenido la calma necesaria he tenido esa pizca de suerte digamos que puedes tener cuando eres empresario porque a veces no hay que olvidarlo la suerte forma parte del día a día la suerte que que buscas y muchas veces no la encuentras a veces sin buscarla dices jolín pues mira esto me ha salido así esto me ha salido así pues mira voy a seguir tirando hacia adelante muchas veces esa suerte hace que no tires la toalla también pero sobre todo las personas con las que trabajas el tema de la limpieza es un tema en el que a ver abarca muchísimas cosas abarca desde la operaria de limpieza que te limpia la oficina hasta el tratamiento por ejemplo de un de un suelo de un suelo de terrazo de un suelo aplicaciones de antideslizantes en suelos tratamientos en suelos de barro limpieza de techos desmontables como los que tenemos aquí ahora ya no se fuman los locales pero antiguamente se fumaba en los locales sobre todo en los de hostelería y en las oficinas también se fumaba y los techos se hacían amarillos nosotros antiguamente ahora ya no lo hacemos porque evidentemente eso ha desaparecido pero sí que intentábamos evolucionar técnicamente aplicando servicios especializados no solamente en el de la operaria de limpieza que es la competencia más fácil que teníamos en la zona actualmente hacemos limpiezas profesionales de parking hacemos tratamientos de suelos de barro que es lo que he comentado antes hacemos servicios de eliminación de chicles en aceras y en superficies y tenemos gran cantidad de maquinaria diversa con la que nuestros servicios se especializan y no solamente es el servicio de limpieza de cristales que es una base y de limpieza en general que es una base muy importante de la empresa es un pilar muy importante pero sí que es necesario evolucionar que es lo que estábamos diciendo todos es decir el seguir hacia arriba el no quedarse ahí parado y el no dormirse a ver nuestros clientes son muy importantes es decir yo siempre he tenido siempre he tenido claro que los clientes desde el que te factura 5 euros hasta el que te factura 5 mil son igual de importantes para mí es decir es más gracias a gracias a esos clientes pequeños y a ese abanico de clientes pequeños hemos podido sobrevivir siempre sabéis que es preferible que te deban 20 clientes 5 euros que no que te deban 2 clientes 10 euros porque el problema es que si esos clientes te dejan de pagar posiblemente la empresa deje de funcionar aunque tengas un remanente ese remanente al final tiende a terminarse y a acabarse y los bancos no te suelen financiar proyectos de necesidad te suelen financiar proyectos de ideas o te suelen financiar cosas que ellos ven que te van a hacer crecer no a salvarte ¿vale? cuando empezamos hace hace bastantes años teníamos un cliente que era nuestro Book Insignia era Talleres Ginestart de aquí de Benisha lo conocéis todos los que sois de aquí cuando nosotros empezamos que éramos muy poquitos incluso yo iba allí a limpiar es decir nos levantábamos de madrugada a las 5 de la mañana sabéis que es muy fácil cuando uno tiene un éxito parcial sabéis que es muy fácil sobre todo en las poblaciones pequeñas el decirte ah no jolín mira el tío que bien vive y mira ¿sabes? y no se dan cuenta que has tenido una evolución en tu carrera sobre todo profesional sobre todo porque no tienes una carrera universitaria es decir no tienes un diploma o una licenciatura en tu casa colgada con un birrete en el que pone eres tal persona yo soy empresario desde hace muchos años y el máster que me ha dado la vida de este tema es os lo puedo asegurar enorme enorme en cuanto a la relación de personas con clientes con empleados con amigos con todo y es decir eso me ha hecho crecer y esa es mi carrera ¿vale? entonces el tema es que ese cliente era nuestro book insignia era nuestro book insignia para una presentación simplemente es decir valen mucho los clientes pequeños pero evidentemente un cliente grande te hace crecer también te hace crecer te hace evolucionar porque sin querer te va obligando a que evoluciones no puedes estar con un cliente grande que te da una oportunidad sin evolucionar y quedarte igual ¿vale? nosotros actualmente tenemos o sea tenemos muchos 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 clientes que son todos 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 igual de válidos todos pero podemos mencionar actualmente al Mercadona al Ayuntamiento de Teulada y a muchos otros que son clientes grandes pero que no es que valgan más que todo el resto que tenemos y en parte el éxito también es haber sabido valorar todo eso y tratar exactamente igual por lo menos yo es lo que obligo en administración una llamada de un cliente de 15 euros como una llamada de un cliente de 5.000 es decir hay que dar el servicio el servicio hay que darlo sí o sí hay que quedar bien con el cliente y el trabajo se tiene que hacer correctamente yo siempre estaré agradecido es más actualmente tengo clientes que son clientes de aquí de la población que llevan conmigo desde el primer día desde el primer día son clientes a los cuales iba yo a limpiar el cristal son cristales pequeñitos iba a limpiarle los cristales a ellos y los tengo y los mantengo es cierto que la relación que tenía antes con ellos es imposible yo siempre he sido muy empresario y comercial y cuando iba a verlos cada equis tiempos sí que me dedicaba mi tiempo a hablar con ellos sí que les dedicaba un poco más de tiempo pero porque el tú a tú era más fácil ahora es un poco más complicado ahora mi tiempo lo dedico sobre todo a la planificación de los trabajos a la faceta comercial y hacer sobre todo que la empresa siga funcionando porque con personas no es lo mismo que una fábrica una fábrica fábrica productos que no tienen que no tienen vida que no tienen no puedes estar hablando con ellos no tienes problemas con ellos sí que puedes producir más o producir menos o repartirlos mejor o repartirlos peor pero yo en este caso yo trabajo con personas y las personas es un mundo interminable o sea nunca es lo mismo nunca es lo mismo siempre las personas aparte de que son cambiantes pueden tener una enfermedad puede tener una enfermedad su familiar pueden estar bien pueden estar mal pueden estar con más ganas de trabajar pueden estar con menos ganas de trabajar y tú tienes que hacer que todo eso funcione y tienes que estar hablando con ellas de tú a tú sin parecer un tirano pero obligándoles a que el trabajo que tienen que hacer a valorar el trabajo que tienen que hacer y a que lo hagan bien y eso es el día a día desde que empecé a tener dos tres empleados es el día a día es siempre igual intentar que eso funcione no es no es trabajo fácil es un trabajo bastante complicado tienes que tener mucha mano izquierda tienes que hablar muchísimo y tienes que tener muchísima paciencia con todo el mundo con todo el mundo tienes que perdonar muchas cosas otras no tanto pero tienes que aceptar que las personas son eso personas y al final después te lo valoran porque el trabajo que te hacen la mayoría de veces cuando te hacen ese trabajo y te lo hacen y lo hacen con ganas están reflejando lo que tú les estás transmitiendo a ellos si tú coges un látigo y piensas que una cosa va a funcionar con un látigo y va a funcionar con un no sé con una amenaza diaria las cosas no funcionan solo tenéis el ejemplo cuando entramos en un banco hoy en día cómo nos tratan la mayoría cómo tratan esa mayoría de gente los pobres que los están machacando diariamente obligándolos a muchísimas cosas cómo trasladan ese día a día a la persona que va a verlos que no tiene culpa de eso en parte entonces es muy importante no trasladarle no comportarte con las personas que trabajan para ti de esa forma para que ellos trasladen a su vez esa intención de hacer las cosas bien al cliente bueno yo como os he dicho antes siempre he creído siempre he tenido vocación de servicio es decir siempre me ha gustado oye Bill esto no te preocupes que yo te lo arreglo Bill Otroch no te preocupes que yo me encargo de esto y yo te lo hago oye Bill organiza esto yo he ido y lo he organizado es decir me encanta dar servicio me encanta me encanta que me digas o saber que en mi grupo de gente o en mi grupo de amigos se necesita hacer algo para hacerlo entonces creo que desde siempre desde esa vocación de servicio es con la que he vivido yo es decir yo he vivido muy 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 no te voy a decir amargado porque todo trabajo siempre es bueno pero cuando trabajaba en mi época de tener supermercado me pasaba como a ella como a Ambrokio que no tenía mucha vida social hacía muchísimas horas no era la misma no era la misma o sea la gente que trabajaba en esos años en supermercados no tenía la misma facilidad de horarios entre comillas que tienen ahora eso era exagerado es decir no tenías casi ni tiempo libre no tenías un solo día de trabajo digamos había un puente no había ningún puente no te podías ir de vacaciones cuando la mayoría de tus amigos iban de vacaciones y todo eso como dice ella te hace te hace hervir algo por dentro y hace que digas mira mi vocación ¿cuál es? estoy detrás de la carnicería en el supermercado y a mí la gente me dice che Bill que bien me has atendido che que me atienda Bill che que no sé qué che que no sé cuántos entonces te nace la vocación de servicio de decir oye pues realmente voy a tirar para adelante voy a apostar en dar servicio a la gente en esa necesidad y después de ver que en la zona pues no había una empresa como la que yo quería montar pues evidentemente es de ahí desde donde desde donde vengo ahora ¿no? pienso que las cosas si las haces con voluntad y tesón y aparte lo acompañas un poquito con la suerte que he comentado antes pues que ahí siempre consigues lo que quieres yo de momento estoy consiguiendo lo que quiero y es tener una empresa más menos sostenible todos tenemos problemas todos los días hay problemas con los bancos con no sé qué con lo otro con lo otro pero lo importante es solucionar esos problemas y cuando los solucionas realmente te sientes bien yo por lo menos soy así estoy acostumbrado a solucionar problemas se me plantean problemas todos los días y todos los días intento solucionarlos es decir no hay nada que vaya con una línea con una línea así que vaya siempre seguido no, no, no siempre hay hay muchísimas cosas en el día a día de una empresa hay más en una empresa que trabajas con muchas personas lo de la paciencia ya lo he comentado rodearte de gente buena también a la hora de elegir a la gente que trabaja contigo no puedes elegir a cualquiera como he comentado ya tienes que elegir a gente que piense un poco que quiera hacer las cosas igual que tú que tenga el mismo compromiso que tú yo me suelo encontrar con gente bueno yo podría hacer un libro de la diferencia de gente con la que me he encontrado pero te encuentras con gente que solamente quiere trabajar y cobrar o trabajar poco y cobrar mucho o sabes es decir y no se involucran en el proyecto en la necesidad de dar servicio al cliente y esa gente normalmente no suele estar mucho tiempo en mi empresa es decir suele estar en mi empresa intentos o suelo tener y llevan muchos años conmigo la gente que tiene esa vocación de trabajo es decir estar ahí para el cliente nosotros somos una empresa que nos llaman aparte de nuestros clientes de mantenimiento son muchas llamadas de tengo una urgencia ¿por qué? porque normalmente somos los últimos en una obra nueva en una reforma en una cosa que se ha inundado en una cosa que se ha quemado en una os llamo cosa por no decir locales comerciales navis industriales oficinas casas etc etc entonces siempre estamos como tenemos que estar preparados para cualquier cosa y esa flexibilidad en parte es lo que nos ha reconocido la mayoría de nuestros clientes es decir no puedes estar llamando por teléfono a una empresa no mira es que ahora no puedo no es que ahora no puedo y siempre estar ahí pues bueno solamente era eso recordar que las personas son el eje de la empresa son el éxito de mi empresa las personas son las que hacen que mi empresa funcione son las que tenga éxito y creer en ellas es importante porque después te devuelven ese beneficio en un trabajo bien hecho y nada más hasta aquí gracias aplausos aplausos Gracias.